Son comunidades indígenas, autóctonas, y también tenemos presencia de mestizos. Mayormente la gente para sobrevivir, año con año, pues siembra maíz, frijol, algunas veces legumbres, pero no comercian con ellos, solamente para la manutención familiar. Cuentan con costumbres, algunos de ellos hablan su lengua en este sentido, podríamos decir que alrededor de hace 50 o 60 años, cuando llegaron de las ciudades a querer educar a través de las escuelas, a los indígenas se veía como un obstáculo el hecho que ellos hablaran otra lengua, entonces se les empezó a prohibir a los niños que en la escuela se les sorprendía hablando su idioma, se les castigaba, incluso a veces se les golpeaba, y eso fue haciendo que se sembrara en ellos un rechazo a su propia cultura, no porque ellos no quieran ser indígenas, sino porque se les llevó a ese extremo de ir olvidando su lengua. Gracias a Dios no han olvidado sus tradiciones, pero ahora con la modernidad, la televisión y toda la influencia, incluso las tradiciones se están perdiendo. En la sede parroquial principalmente se tienen ya varios grupos, se tiene grupo de jóvenes, se tiene formación de acólitos, se tiene adoración nocturna, además se atiende a un grupo de ancianos, se trata de llevar a cabo la pastoral social, se han conseguido becas para niños, se están consiguiendo algunas becas también para universitarios, y pues ya en general al resto de la parroquia, que no es la sede parroquial, se tienen también los grupos de catequesis, mayormente son jóvenes que terminan su formación de confirmación, y al ser confirmados pues ellos tienen este impulso del Espíritu Santo y son los que colaboran con nosotros, son mayormente jóvenes los que nos ayudan para catequizar. ¡Gracias!